En el bien vivir hay muchos hechos que nos hacen sentir tan felices hechos y vale continuar el camino y conquistar hermosas metas con derechos y provechos Me siento tan feliz al encontrarme de ser honrado y no van a gloriarme Puedo sonreír con mis manos construir un futuro como todos sin cansarme Tener la mano de un amigo al cabine Sentir la risa de los niños al jugar Saber las numerosas formas que existen de amar Poseer la respuesta siempre a su poder En el bien vivir sin tragos Puedo consagrar mi dolor a los demás Sencilla y espontáneamente por demás Y creo moriría si algún día No quiero creerlo más Amor de mis extrañas Si jamás Gracias Tener la mano de un amigo al cabine Sentir la voz Sentir la risa de los niños al jugar Saber las numerosas Saber las numerosas formas que existen de amar Poseer la respuesta siempre a su poder Poseer la respuesta siempre a su poder Sin agravio Puedo consagrar mi dolor a los demás Sencilla y espontáneamente por demás Si jamás Y creo moriría si algún día No quiero creerlo más Amor de mis extrañas Si jamás 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 Aplausos Aplausos